Hola, me llamo Alejandro Sánchez y vengo aquí a hablaros ahora de la charla que voy a hacer sobre cómo elegir vuestro hosting para poder generar vuestro blog WordPress. Todo lo que voy a usar hasta en la web, no voy a poner PowerPoint, entre otras cosas porque odio el PowerPoint y tampoco para el tipo de dinámica que vamos a tener, lo que quería enseñaros es cómo se trabaja en realidad con un servidor para tener WordPress funcionando. Entonces, cambiando y demás, toda la información que está ahí la podéis hacer también ustedes con vuestros portátiles. La base de mi charla va a estar basada en este mapa conceptual. Para tener el hosting de WordPress es como cualquier otro sistema LAN. LAN es de Linux, Apache, MySQL y DHP, que son los requisitos que necesitáis para poder tener vuestro blog WordPress funcionando. ¿Vale? Entonces, por un lado tenemos el hardware, ¿no? Que es el diario, ¿no? Sobre el tipo de requerimientos técnicos que necesitáis para que vuestro blog funcione. ¿Vale? Luego, por otro lado, tenemos el tipo de entorno al que podéis contratar para poder alojar vuestro blog. Luego, por otro lado, pues el software que hace que funcione la máquina, ¿no? Para poder tener toda la información contenida en internet. ¿Vale? Y luego ya lo que son las tareas de administración de sistemas, que a la administración de sistemas no es que tú sepas manejar este panel. ¿Vale? Si no, ahí tienes que tener otra serie de características en cuenta a la hora de tener, pues, un buen soporte para tu blog. ¿Vale? Entonces, voy a empezar seleccionando lo que es una máquina, lo que es la máquina más básica que tenéis en cualquier sistema de hosting. ¿Vale? Para que ustedes veáis lo que cuesta la máquina realmente. ¿Vale? Y luego para que lo comparéis con los precios de los servicios que os ofrecen las compañías de hosting. ¿Vale? Para que os hagáis una idea. ¿Vale? Mientras vaya yo seleccionando las características, os voy a ir explicando más o menos lo que necesitar. ¿Vale? Es decir, que ahora lo que voy a explicaros es esta parte de aquí. ¿Vale? Cuando a mí me viene un cliente, me dice de... Bueno, cliente, yo tampoco me dedico... Vamos, yo trabajo en la administración pública y entonces, pues, yo un cliente con un compañero de trabajo. Me viene pidiendo para poder almacenar cualquier tipo de servicio web. ¿Vale? Pues, lo que hago es, pues, me voy a la página del fabricante. Da igual que sea Dell, HP, XAM, bueno, XAM, ya Oracle, ¿Vale? Supermicro, cualquier tipo de fabricante de trabajo. ¿Vale? Bueno, mientras esto cambie, ¿Vale? El tema es que necesitamos CPU, ¿Vale? El procesador, memoria RAM, ¿Vale? El almacenamiento y un sistema de red, ¿Vale? CPU, tal como está hoy en el mercado, ya te salen a punta para los procesadores cada vez más rápidos, ¿Vale? Entonces, a la hora de elegir un procesador, la única pregunta es si quieres un Intel o un AMD. La diferencia, a no ser que queden las cosas de virtualización, tampoco tiene mucha diferencia un procesador de otro, ¿Vale? Aparte del precio y de las características que es para virtualización, que no es el caso, ¿Vale? Memoria RAM, memoria RAM es cuanto más mejor, ¿Vale? Cuanta más memoria RAM tengáis, más poder tenéis en el servidor y podéis mover información con vuestro blog, ¿Vale? Normalmente, cuando tenéis un hosting contratado que no es bueno, ¿Vale? Montéis una muñeca rusa de plugins y entonces, si no tenéis memoria RAM, casca, ¿Vale? Y os sale el mensaje de PHP, memoria exhausta, necesitan más memoria para poder ejecutar el código, ¿Vale? Entonces, si tenéis mucha memoria RAM, pues es mejor para poder trabajar con vuestro blog, ¿Vale? Luego, con el almacenamiento, pues tienes que elegir el sistema de archivo, ¿Vale? Y luego, el dispositivo RAID. El RAID lo que hace es que tú, cuando estás con un ordenador portátil normal de usuario, tienes un solo disco duro, ¿Vale? Pero claro, tú si tienes un solo disco duro funcionando las 24 horas del día, los 365 días del año, pues eso sufre un desgaste y se te rompe, ¿Vale? Entonces, para evitar eso, se usa el RAM, ¿Vale? Hay diferentes tipos de RAM, por ejemplo, RAID 0, es que tú coges dos discos duros, ¿Vale? Y los fusionas como si fuera uno solo, ¿Vale? Por lo cual, tienes el doble de velocidad a la hora de escribir y de leer, ¿Vale? El problema es que si se te joroba un disco duro, ¿Vale? Se te joroba el RAM y pierdes toda la información, ¿Vale? Entonces, para evitar eso, pues puedes montar el RAID 1, ¿Vale? El RAID 1 lo que hace es que monta dos discos como espejo. Entonces, si uno se te cae, ¿Vale? Tienes el otro, ¿Vale? Eso es lo que se monta normalmente para tener alta tolerancia a fallos, ¿Vale? Y luego está también el RAID 5, que es el que normalmente se usa porque es el más escalable. Es decir, tú coges tres, necesitas tres discos duros, ¿Vale? Y si falla uno, te da tiempo el sistema para que los puedas quitar en caliente y los pones otra vez y no tienes que apagar la máquina, ¿Vale? Y luego, mi preferido, desde mi punto de vista, es el RAID 10, que es una mezcla entre el RAID 0 y el RAID 1, ¿Vale? Es decir, tienes cuatro discos duros, ¿Vale? Dos en espejo, otros dos en espejo y los dos como si fueran uno solo, ¿Vale? Ese es el, desde mi punto de vista, es mejor. Lo único que tiene inconveniente, ¿Vale? Porque el RAID 10 no se puede expandir, ¿Vale? Si tú tienes cuatro discos duros, no lo puedes expandir como lo puedes expandir con un RAID 5, que tú te compras un disco duro y lo vas añadiendo, ¿Vale? Entonces, con el RAID 10 lo que sí es el más rápido y el más persistente, ¿Vale? Pero tiene el inconveniente de que no lo puedes escalar, ¿Vale? O si lo tienes que escalar, tienes que tener otros cuatro discos duros. Y entonces, ahora, si encarga la página y os muestro de que, a lo mejor en el chasis de vuestro RAID, no lo puedes meter, ¿Vale? A ver... A ver... No contaba yo con esto. A ver... Gracias. Con la característica predeterminada, te cuesta unos 2.000€ más o menos aproximadamente. Eso no lleva IVA, no lleva transporte y demás. Entonces, cuando tú lo vas personalizando, pues ya te vas encontrando con la miga, digamos. Dependiendo del tipo de chasis, puedes tener o cuatro discos duros u ocho discos duros, el procesador, que tú puedes agregar otro tipo de procesador que te incrementa también el precio. Luego tienes la capacidad de memoria, que si yo quito los dos gigas y le pongo ocho gigas, que sería ya con ocho gigas, para un sistema de Wordpress tienes más que de solo. Con ocho gigas tienes para tener el Apache y el MySQL funcionando sin ningún tipo de problema. Con los ocho gigas de memoria tenéis suficiente para cualquier tipo de proyecto. Vamos a no ser que tengáis una aplicación muy buena, que tenga un éxito tremendo, y entonces tengáis lo que se llama el efecto en las dos. Que tengas un montón de usuarios y un montón de cargas y necesitan ampliar el sistema. Sistema operativo jamás, jamás, jamás contratéis un sistema de hosting con Windows. ¿Vale? Y luego intenta meterle el sistema SAM, ¿vale? Y falla más que las escopetas de feria, ¿vale? Es decir, esto os lo podéis evitar, ¿vale? Luego aquí tenemos lo de la tarjeta RAID, ¿vale? Está puesto en dos sitios, porque esta es la tarjeta que tiene interna el servidor, ¿vale? Y esta es la tarjeta controladora externa, ¿vale? Normalmente, normalmente con las tarjetas RAID internas no tienen ni caché, ¿vale? Ni tienen memoria, ¿vale? Entonces, ¿qué cosa? Que esto es un sistema de seguridad que tiene, que si tú estás, por ejemplo, haciendo transacciones con la página web y demás, y se te va la energía, ¿vale? Si tú estás haciendo transacciones de compras y demás, con esta caché queda almacenada, no la pierdes, ¿vale? Entonces cuando se restaura la corriente eléctrica, esa transacción no se pierde. Aparte de que este tipo de tarjeta es mucho más rápida y fiable que esta de aquí, ¿vale? Entonces, pues es una expansión que es vital para cualquier sistema de hosting en Internet, ¿vale? Luego aquí tenemos los diferentes tipos de discos duros, ¿vale? Si tú te lo montas con tu ordenador personal para poder almacenar tu blog, ¿vale? Tú tienes el disco duro, un disco duro SAT, ¿vale? Que te cuesta, bueno, esto porque como se puede quitar en caliente, pues te cuesta unos 200 euros por ahí, ¿vale? Pero si tú quieres un sistema que tenga una velocidad rápida y que te responda el sistema en condiciones de trabajo extremo, ya te tienes que pasar un disco duro SAT, ¿vale? Y entonces, claro, ahí está la diferencia de coste, ¿vale? Si tú tienes un servidor montado con un servidor, con un hosting compartido, normalmente son máquinas que tienen discos duros baratos, ¿vale? La diferencia cuando es un sistema que está montado en un VPS o está virtualizado es que utiliza discos duros SAT, ¿vale? Entonces, por eso cuesta lo que cuesta el hosting, ¿vale? Y luego, por último, pues ya lo que es la fuente de alimentación dual, ¿vale? Para que puedas enchufar el servidor a la corriente eléctrica, ¿vale? Y otro a un SAT, por si acaso se te va la electricidad, ¿vale? Pues ya el equipo puede estar tirando del SAT y puedes atacar el sistema o restaurar con una fuente de alimentación alternativa, ¿vale? Y luego, otra funcionalidad muy importante que tienen los servidores es la gestión remota, ¿vale? Con estas tarjetas, ¿vale? Lo tienes conectado al ordenador, ¿vale? Y con una dirección IP tú puedes acceder al ordenador y estás trabajando como si estuvieras físicamente en la máquina, ¿vale? Con lo cual, si tú coges y tienes el servidor en el sótano, por ejemplo, pues tú no tienes que ir al sótano para gestionar el servidor Tú con esta tarjeta te conectas como si fuera, es un control remoto, ¿vale? Como el VCM, ¿vale? Pero está inserta dentro del servidor, ¿vale? Entonces tú con eso puedes hacerlo todo, encendes el servidor, apagas el servidor siempre que tenga corriente, claro, ¿vale? Y gestionarlo de forma remota, entonces no necesitas nada, simplemente con tu terminal puedes acelerar la máquina y puedes gestionar todo, ¿vale? Y bueno, luego ya también está porque si estás con sistema, si quieres virtualizar y demás, pues entonces normalmente le traes una tarjeta dual, ¿vale? Una que es la de trabajo, un puerto para trabajar y otro puerto para gestionar, ¿vale? Porque si tienes una, si tienes un sistema que tenga mucha leña, ¿vale? Que necesita mucho tráfico, pues si tú te metes a trabajar por el mismo canal, pues puedes saturar la línea Entonces pues tienes que tener una de gestión y otra de producción, ¿vale? Y luego ya el Fibre Chang'e, esto si tenéis que comprar una máquina de estas que es vuestro, porque esto va muy, muy, muy bien porque esto ya este nos lo día ya de fibra óptica y esto es para máquinas ya, para la center bastante potente, ¿vale? Total, que entre una cosa y otra se te puede poner servidor entre unos 2.000 y unos 4.000 euros, ¿vale? Eso es lo que le cuesta la máquina, pero claro, aquí en España tenemos un problema, tú de hecho no te lo puedes montar en tu casa, ¿por qué? Por el ancho de banda, ¿vale? Aquí mucha, mucha velocidad de descarga, mucha velocidad de descarga y la velocidad de subida, ¿vale? Porque descarga es para que tú coges contenido, pero nosotros no bajamos contenido, nosotros subimos contenido, ¿vale? Entonces nosotros necesitamos una velocidad de, una velocidad de subida acorde para poder nosotros mostrarle, mostrarle información, ¿vale? Y con el ADSL de tu casa tú no puedes tener un servicio de hosting 24x7, se te cae el servidor porque no tienes ancho de banda, ¿vale? Entonces el problema que tenemos a la hora de comprar el servidor, ¿vale? No nos podemos comprar servidor, la principal causa es porque no tenemos ancho de banda en una línea doméstica. Si tú quieres un ancho de banda simétrico, es decir, 10 MB de subida, 10 MB de bajada, ¿vale? Te tienes que comprar una línea empresarial que telefónica o cualquier otro tipo de compañía no te lo va a hacer. Vamos, o te cuesta muchísimo dinero o te quede un CIF, ¿vale? No lo puede hacer un particular, ¿vale? Aparte de que nosotros necesitamos una dirección IP fija, ¿vale? Tú con un hosting normal tú no puedes ir desde tu casa a tener servidor porque las compañías de telecomunicaciones españolas te dan una IP dinámica. Es decir, cada vez que entiendes y apagas el router, además de para ver las películas en mi torre y ver las películas por internet, te cambia, ¿vale? Y tú necesitas una IP fija estática, ¿vale? Para que siempre te puedas localizar en internet, ¿vale? Entonces, el DNS. El DNS es el OutRail, el dominio de toda la vida, ¿vale? Esto tú lo puedes contratar y lo puedes asignar a una dirección IP, pero volvemos a lo mismo. Si no tienes ancho de banda, sin información, sin internet simétrico, tú no puedes publicar información en internet en condiciones. El servidor se le cae, ¿vale? Luego también hay otro aspecto que tenéis que tener en cuenta que son los certificados de SSL, que es para poder dar seguridad a vuestro blog web. ¿Vale? En condiciones normales no deberías de necesitar SSL. A no ser que tengáis un servidor con información confidencial, ¿vale? O que queréis meterle un plugin de comercio electrónico, ¿vale? Porque si tú le metes un plugin de comercio electrónico y no le metes SSL, ¿vale? La información va sin envisar. Es decir, que cualquiera puede mirar pinchante. Si guía la conexión, ¿vale? Por internet puede ver la información de las tarjetas de crédito, las cuentas bancarias, lo que has comprado, lo pueden ver todo, ¿vale? En SSL, si tú compras un certificado que solamente es para una URL, te sale muy barato, ¿vale? Tú puedes coger ahí por 50 o 60 euros y a lo mejor a lo mejor, si lo vea alguien por internet, pues a lo mejor se mete en una guerra de precios para bajar el precio de lo que es un solo certificado SSL. Pero claro, si tú tienes un hosting, tú tienes un blog WordPress que a lo mejor es multisiple, ya con este certificado te vale, ¿vale? A no ser que tengas un WordPress multisiple que sea por su directorio. Ahora si es por su dominio, por ejemplo, pp.chistelavaca.com, manolo.chistelavaca.com, no te vale con ese certificado SSL, tienes que comprar uno que es muchísimo más caro, ¿vale? Luego también, aparte de que tienes que tener también, si tienes un servidor de hosting, tienes que tener el link para poder configurarlo y demás, ¿vale? O una cosa muy importante es tener un nuevo VPN, ¿vale? Esto, cada vez, tal como están las cosas ahora mismo en internet, que pueden entrar en el ordenador, los propios gobiernos te están intentando esquiar a Google y demás, lo suyo sería que tuvierais un cliente de VPN contratado para poder acceder a lo que es vuestro ordenador, ¿vale? Pero claro, eso aquí en España hay que hay culturas y tampoco, si no tenéis, volvemos a lo mismo, si no tenéis nada que ocultar, pues tampoco os hace falta un VPN, ¿vale? Pues bien, lo que no quiero es dar lo que es la típica ponencia aburrida. ¿Podemos preguntar o esperamos hacer? Pues, bueno, venga, el link había preguntado... No, yo, era una cosa, un detalle. Que comentabas el tema de los discos SART y SART y tal, pero no sé si no lo has comentado porque no sale en la lista, pero el tema de pillar discos SSD... Ah, sí, es que los discos duros SSD todavía la tecnología no está depurada, ¿vale? Y si miras por internet y en el de este, ¿cómo era la página web? Es que los nombres, se ha buscado correcto, pero ahora no caigo el nombre. De los discos duros SSD tienen muy buena velocidad de lectura, pero muy mala de escritura, ¿vale? Entonces lo que puedes hacer es que montas el sistema operativo en SSD, pero los datos los tienes con un debate, ¿vale? Aparte, los discos duros... Vamos, yo he visto varios vlogs técnicos al respecto, y los discos duros SSD tienen vida limitada. A las 10.000 horas o por ahí de funcionamiento a hierro, se rompen y tienes que comprarte otro, ¿vale? Porque normalmente el SSD, tal como está diseñado ahora, ¿vale? Para el precio que estás esperando tú de un SSD de consumo, ¿vale? No te dan el rendimiento como para tenerlo en un servidor de hosting, ¿vale? O en un servidor, quítalo de hosting, en un servidor, ¿vale? Entonces por eso se sigue usando lo del RAID, porque con el SSD ya no te hace falta el RAID, porque cuando falla un disco con la historia y escritura, la historia y escritura física, pero con el SSD es un chip, entonces ya no te hace falta un RAID, ¿vale? Porque si... Y la razón es esa, que todavía no está la tecnología de pura combo para que tú puedas decir que el SSD te va a funcionar, aparte del rendimiento, que para escribir te va un poco más lento que para leer, está hecho para... Si te das cuenta, tú estás enfocado a que tú seas un consumidor, ¿vale? Pero no está para que seas un productor, y nosotros somos los productores de información, ¿me explico? Sí, lo que pasa es que, a ver, en parte, o sea, la relación de escritura con respecto a lectura, si tú tienes un blog o, o sea, un WordPress, que tiene... Claro, pero no solamente es el blog, es el sistema operativo, ¿me explico? Que tú puedes tener tu aplicación web, ¿vale? Pero aparte de la aplicación web, el ordenador hace más cosas, ¿vale? Como... Sí, sí, sí. El Macar, ¿vale? Y demás, ¿vale? Entonces, claro, cuando tú sobas el conjunto, te das cuenta de que el SSD te puede hacer picos de rendimiento, ¿vale? Que lo puedes hacer, claro que lo puedes hacer, pero todo tiene un coste, ¿vale? Es que el tema del hosting, del hosting no, de la informática en general, ¿no? Que tú tienes sus ventajas y sus inconvenientes, ¿vale? Y entonces el tema está en eso, de que el SSD, normalmente, ahora lo que hace es que tú pones el sistema operativo por un lado, y tu pool de disco para los datos, ¿vale? Aparte también es por el tema de la virtualización, ¿vale? Carabella, todos los sistemas... Pero ese ya me termina ya lo que es el entorno, ¿vale? Hasta luego los clipos con más detalles, ¿vale? Los SSD van estupendos cada virtualización, ¿vale? Porque ya ahí le metes una capa que, como está virtualizando, pues... Pues ya ahí el rendimiento ese, pues como que lo camuflas un poco, ¿vale? Porque ya el propio sistema de virtualización se encarga de pulir ese fallo de rendimiento. Pero vamos, ustedes... Lo que te estoy diciendo ahora, mañana sale un aparato nuevo, una tecnología nueva, y lo que estoy diciendo ahora no vale nada. Total, que esto desde el punto de vista del hardware, ¿vale? Luego ya entramos a lo que es el software, ¿vale? Entonces, para el software necesitas un sistema operativo, ¿vale? Necesitas Apache, PHP y MySQL. Bueno, aquí pongo porque MySQL, ¿vale? Originalmente era de Montevideo, ¿vale? Era un programador y montó una empresa, ¿vale? Hizo MySQL. Entonces, MySQL... En MySQL, el tema está en que fue una app killer, lo que se llama una aplicación matadora, ¿vale? Tanto Apache como MySQL, cuando aparecieron en el mercado, se cargaron a la competencia. La diferencia era brutal, ¿vale? ¿Por qué? Porque era software libre, ¿vale? Tanto Apache como MySQL no tenían detrás una compañía, ¿vale? Que hiciera el software, ¿vale? Sino que era una comunidad de desarrolladores. Todos los productos que había antes era una compañía que tenía un grupo de trabajo de 50 personas. Mientras que con el software libre es global. Entonces, claro, tú no puedes competir contra eso porque es todo el mundo. Aparte de que con una compañía tú estás aquí físicamente y te riges bajo el horario de aquí, ¿no? Y entonces estás trabajando de 9 a 2, por ejemplo, ¿vale? Pero con el software libre, con el software libre y usando Intel están aquí de 9 a 2 de aquí, 9 a 2 de Japón, 9 a 2 de... ¿me explico? Entonces, claro, tienes a un montón de gente que está trabajando al mismo tiempo y la velocidad de desarrollo de código es infinitamente mayor, ¿vale? Entonces, cuando salió Apache, ¿vale? Que fue a los inicios con Geocities o con redes de Geocities y Altavista y demás, ¿vale? Cuando salió Apache era el mejor servidor web que había. ¿Pero por qué? Porque los otros eran propietarios, ocultaban el código y no era software libre, ¿vale? Entonces, eran muy poca gente desarrollando. Entonces, Apache y MySQL, al ser software libre, pues tenía más rápida producción de código y muchas más mejoras, ¿vale? Entonces, MySQL ha puesto aquí María DB y Percona, ¿por qué? MonDividendium con MySQL, ¿vale? Cogió y le vendió la compañía a SAN Microsystem, ¿vale? Y más, SAN Microsystem es famosa por los procesadores Start, que fueron los primeros procesadores, las primeras máquinas que eran de 64B y que eran las bases para poder montar un sistema YUM. Y luego ya con el tema de Linux, SAN Microsystem, pues no supo coger el embate y la compró Oracle, ¿vale? Entonces, cuando la compró Oracle, MySQL, aunque sigue manteniendo el espíritu, pero cada vez están acabándole más cosas, ¿vale? Entonces, MonDividendium ha cogido y dice así, pues yo ahora cojo y da un fork, que para eso el software libre, como es libre, puedo hacer una variante del proyecto y me monto María DB, ¿vale? Casi todos los sistemas que hay ahora en software libre se están migrando de MySQL a María DB, ¿vale? Diferencias ninguna, es lo mismo. Lo único que pasa es que en vez de tener el binario de Oracle, tienes el binario de la comunidad, ¿vale? Luego está también Perpone, ¿vale? Que es otra compañía, que al igual que el MonDivido, se especializaron en un tipo de motor de base de datos, ¿vale? Y ya luego ya, pues, también es software libre y es para entornos de alto rendimiento, ¿vale? Para MySQL, necesitas el motor de InnoDB, ¿vale? Si tienes una base de datos, MySQL es muy antigua, la tienes en formato MySan, ¿vale? Esto es muy malo para decir los nombres nemotenes. Entonces, para tener InnoDB tenemos un problema, que InnoDB trabaja con memoria. Es decir, que antes de grabar los cambios y demás, lo almacenas antes memoria. Entonces, tienes que tener mucha memoria RAM, ¿vale? Y NoDB también tiene transacciones. Es decir, que cuando tú vas haciendo cualquier lectura, consulta, modificación o actualización de la base de datos, ¿vale? Te va haciendo como un registro de log, ¿vale? Y entonces, por eso también necesitas un almacenamiento rápido, ¿vale? Porque como esto está constantemente gestionando las transacciones de las consultas y demás, pues necesitas una máquina que vaya potente para que MySQL no se te quede saturado, ¿vale? Luego, para poder cachear, si necesitas mucho, mucho rendimiento, ya tienes tú una base de datos consolidada y necesitas mucho rendimiento, Entonces, una de las formas de cachear MySQL es con Memcacheado, ¿vale? Es un cache que también está gestionado, que se almacena también en memoria, ¿vale? Y te acelera las consultas que normalmente se hace más comúnmente a la base de datos, ¿vale? Si te están haciendo con tu blog de WordPress, ¿no? Y que tienes varias páginas y siempre la gente acude a una, ¿vale? Pues si está todo el mundo accediendo a esa misma página, tendría que hacer un mogollón de consultas para mostrar la misma información, ¿vale? Entonces, si tú metes MySQL, esa consulta no la haces, la haces una vez y la suministras un montón de veces, todas cuantas quieras, porque estás en memoria, ¿vale? Entonces, te acelera las consultas a la base de datos, ¿vale? Porque las consultas no te las haces respondiendo el servidor web, hay servidor MySQL, pero está respondiendo la cache. ¿Me explico? Con PHP es lo mismo. PHP es un lenguaje interpretado. ¿Esto qué es? Que cada vez que tú pones tu blog, ¿vale? Está el servidor interpretando todas las líneas de código que conforman WordPress, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que como es interpretado, si te están haciendo muchas consultas, pues tiene que hacer lo mismo una y otra vez. ¿Cómo puedes evitar eso en parte? Con el caché APC, ¿vale? Es un módulo que tú lo pones dos veces en PHP y lo que te hace es que te precompilan, ¿vale? Son programadores, ¿no? ¿Sabéis la diferencia entre un lenguaje interpretado y un lenguaje compilado, no? El lenguaje interpretado es textoplano, el lenguaje compilado es binario, ¿vale? El lenguaje compilado binario es más rápido, ¿vale? El reinterpretado es más lento. Parezco que le dios las, pero bueno. Pues componiendo este plugin, ¿vale? Aumentas el rendimiento de PHP en un 30%. Si tú tienes una máquina sobrecargada de PHP, tú le metes la caché de APC y el rendimiento te baja la CP un 30%, por lo cual debería de estar instalado. Vuelvo a ser reiterativo en esto. Depende también del sistema que tengáis ustedes montado, porque a lo mejor tenéis Wordpress, pero a lo mejor tenéis un Moodle, o tenéis un montón Drupal, o tenéis un montón Joule en la misma máquina. ¿Vale? Y eso afecta el rendimiento. A lo mejor tú estás intentando arreglar Wordpress y te cargas Drupal, porque a lo mejor estás construido de una forma diferente. ¿Vale? Y tenéis que tener también eso en cuenta. ¿Vale? Bueno, el sistema operativo, yo he puesto, puedes escoger Ubuntu, ¿vale? Que es la distribución, una de las distribuciones Linux más importantes que hay ahora mismo. ¿Vale? Y luego Centos. ¿Vale? Centos tiene Ubuntu, viene de la comunidad Debian. ¿Vale? Cuando se creó Linux, Ubuntu fue creada por Mark Superwork, que estaba en Sudáfrica, vendió su compañía de seguridad informática y, como estaba aburrido, pues montó Ubuntu. Que es ni más ni menos un ford de Debian. Hizo un ford y daba soporte a la comunidad, pero con una empresa detrás. Debian no tiene ninguna empresa, es una comunidad de desarrolladores que tenía un objetivo común, que era tener un sistema operativo. ¿Vale? Basado en Linux. ¿Vale? Pero Mark Superwork, pues, hizo una compañía. ¿Vale? Y tiene más soporte, porque claro, los programadores, cuando se creó Ubuntu, pues, Mark Superwork pagaba a los desarrolladores para hacer parches de Debian. ¿Vale? Pero, claro, tenían que ser incluidos en su sistema operativo. ¿Vale? Entonces, claro, los programadores, en vez de desarrollar para Debian, pues, se fueron a la comunidad Ubuntu. ¿Vale? A parte, Ubuntu también, como lo han movido mucho en entornos universitarios para que la gente pueda aprender a construir un sistema operativo. ¿Vale? Pues eso ha hecho también de que tenga una comunidad detrás muy potente, que tiene soporte, tiene documentación. ¿Vale? Mientras que Debian, pues, ha perdido un poco de fuelle. ¿Vale? Y ha perdido parte de la potencia que tenía antes. Y Centro es ni más ni menos que es la variante del RedHack Enterprise. ¿Vale? Cuando ustedes os metáis en un proyecto gordo. ¿Vale? Es decir, os llaman de la Junta de Andalucía o a cualquier tipo de proyecto gordo de que tengas que tener un blog WordPress que tenga muchas visitas y que tenga mucho contenido. ¿Vale? Entonces entramos ya en los sistemas operativos enfocados a sistemas empresariales. ¿Vale? RedHack era también como... Era una compañía que se creó para dar soporte a máquinas solarias. ¿Vale? Bueno, solarias no. Disculpadme. Para dar más el soporte a empresas. ¿Vale? Pero a datacenters. Entonces empezó siendo como una comunidad. Pero luego se transformó en una empresa. ¿Vale? Y fueron los primeros en tener un modelo de negocio basado en software libre. ¿Vale? Dando soporte empresarial. ¿Vale? Entonces todas las máquinas grandes se montaban con RedHack. Porque antes eran los sistemas Yuris antiguos. ¿Vale? Que eran propietarios y costaban una pasta. ¿Vale? Entonces, si antes tenías un Yuri que te costaba la licencia 100.000 dólares. Pues te montabas un RedHack que es gratis. Porque es software libre. Pero pagas el soporte. Entonces en vez de pagar 10.000 dólares. Pagas 1.000. La diferencia es brutal. ¿Vale? Y como es software libre. Tú puedes tener los propios trabajadores de tu compañía. Trabajando para desarrollar códigos. Que te beneficien en tus objetivos. No que si tú le estás pagando un software propietario. Que como le des al dueño de la compañía. Por cerrar negocios. Te deja con una mano delante y otra detrás. ¿Vale? Pero como RedHack estaba creciendo mucho. Estaba diversificando. Entonces tenían varias flamas. ¿No? Y se centró nada más la flama de servidores. ¿Vale? Pero claro. Había gente que había colaborado con el proyecto. ¿Vale? Y entonces. Pues no le gustó el triunfo. Porque las actualizaciones del sistema operativo. Te las cobraban. Pero oye. Que yo me he harto de codificar códigos. Para mejorar tu sistema operativo. Y ahora tú coges y lo cierras. ¿Vale? Es como si por ejemplo. Que no lo quieras. Mañana Wordpress. Dice. Pues ahora ya no es código libre. O es código libre. Pero yo digo las normas para que esto funcione. Y ahora estos tipos de plugins no los cierren. Dices. Hostia. Pues para quitar ese sigma. Dejar un centro. ¿Vale? Que es otra comunidad sin días de rejas. Que es más ni menos. En rejas enterprise. Pero se ve de enterprise. ¿Vale? Entonces. Si tú vas a montar un hosting. Te puedes encontrar con esas dos alternativas. Hay más. ¿Vale? Comunidades en distribución en Linux. Hay millones. ¿Vale? Te puedes montar también. Debian. Propiamente dicho. Puedes montarte también en la wallet. Te puedes montar sassel. Te puedes montar hasta Arlino. Yo no soy partidario de Arlino. Hay mucha gente que se pone en plan Freaky Power y dice. Oh. Arlino en la caña. Esto está de puta madre. Tengo mi máquina personalizada. Pero. Claro. Eso. Te vale para tu portátil. Pero cuando tú tengas un pool de máquina. Tú no puedes tener ese sistema operativo. Y desplegarlo. Necesitas otro tipo de herramienta. Tú no puedes tener personalizada la máquina. De forma manual. Una por una. Si tú tienes una granja de servidores. Tú no puedes montar ese tipo de sistema operativo. Me explico. Entonces. Ya sabiendo. Recapitulando. Ya sabiendo lo que necesitas de hardware. Y lo que necesitas de software. Pues. Ya lo que te queda es elegir dónde vas a poner el blog. Vale. Ya dije antes de que el propio no es factible. Por el problema del ancho de banda. Si no tienes ancho de banda. No puedes montar servidores. Vale. Entonces. Lo que puedes hacer. Es coger. Uno dedicado. Uno dedicado. Es que tú coges la máquina. Que he dicho antes. Vale. Te la enrascan en la compañía. Vale. Te ponen el hilo. Te ponen la IP. Y a fular. Vale. Entonces. Tú coges con el hilo. Le montas el sistema operativo. Vale. Y ya vas instalándolo todo. Y tienes tu servidor en internet. Ellos ya se encargan de que tenga corriente eléctrica. Y de que tenga acceso interno. Vale. Lo que pasa es que claro. Tienes que pagar. La máquina. El ancho de banda. Y. Si tienes algún tipo de soporte a mencionar. Como el VPN o el SSL. Pues tienes que pagar. Vale. Y es caro. Es caro. Que. Es lo que estábamos viendo antes. Una máquina básica. Que cuesta. Tres mil o cuatro mil euros. Vale. Pero es lo mismo que un hosting. Que te vale. En 250. 300 euros al mes. Bueno. Vas haciendo cálculos. Pero como tienes que tener. Como tienes que tener. El problema. De que no tienes red. Vale. Pues no tienes otra alternativa. Vale. Luego está. La versión barata. Vale. Me monto mi servidor dedicado. Y lo comparto. Vale. Entonces. Que pasa. Que si tu tienes. Tu servidor. Montado con un WordPress. Vale. Te montas un multisign. Y compartes el espacio. Vale. Pero que pasa. Que como tengas un vecino. O sea sea. Un espacio compartido. De que use más recursos que el resto. Vale. El resto. Se queda perjudicado. Porque se han comido. Todos los recursos. De memoria. Y de demás. Se la ha comido. Eh. Eh. El hosting. El. La instancia que. La instancia que. Estaba haciendo mal uso. De lo que es el. El hosting. ¿Me explico? Vamos a quedar claro. Vale. Tú entras. Pones tu nombre de usuario. Tu contraseña. Tu cuenta de Paypal. Y tienes acceso. A servidores TTP. ¿Vale? Y a la. Y al. El. 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 estándar y esto olvídate, no puedes tocar nada, es decir, si necesitas más potencia tienes que migrar a otro tipo de productos, que es más caro y luego como tienes que coger, sacar los datos del Sales Hosting y moverlos al VPS o al Cloud o a donde quieras llevarlo, ¿vale? Si necesitas más potencia porque el Sales Hosting no te va, has montado un montón de plugins, has montado un montón de temas, has picado un poquito de código, ¿vale? Y claro, ya se te queda corto porque no tienes caché, no puedes toquetear y al final el THP para tus necesidades, no puedes toquetear tampoco el MySQL para tus necesidades, ¿vale? Y por mano del demonio te han hecho una oferta en que ingestarte y resulta de que tu proyecto va como las nubes y empieza a subir el número de usuarios, ¿vale? Entonces no te queda mejor que migrar al sistema virtual de Cloud o al dedicado, ¿vale? El VPS es un sistema que es virtual private server, es decir, que te crean un espacio virtual dentro de una máquina, ¿vale? virtualizada normalmente, ¿vale? Con el cual pues se comporta como si fuera un servidor físico, ¿vale? Es como las muñecas rusas, ¿vale? Tú tienes, la virtualización es que tú puedes coger dentro de un servidor y meter tantos servidores como memorias y discos durotecas, ¿vale? Compartes todos los recursos de procesador, memoria y almacenamiento entre todas las máquinas virtuales que tú tengas en ese servidor, ¿vale? Entonces tú contratas tu VPS y ya pues tienes virtualizado toda la infraestructura del hardware y puedes montarte el software a tu gusto, ¿vale? El problema que tiene el VPS es que no se puede expandir, ¿vale? Tú compras y si te dice que tienes 2 MB de memoria, hay 2 GB de memoria y 50 GB de disco duro, no lo puedes ampliar, ¿vale? Porque está diseñado para que te dé un poco de libertad a la hora de trabajar, pero tampoco tiene unos requerimientos de hardware, ¿vale? Que no son suficientemente avanzados, ¿vale? Entonces, si tú empiezas con usar el hosting, ¿vale? Y te crece el proyecto, te puedes mover a un servidor virtual, ¿vale? Pero el problema es ese, que si sigue creciendo, ¿vale? Tienes que sacar la ley o sacas una máquina, un VPS más grande, ¿vale? O te mueves a la famosa nube, ¿vale? La ventaja que tiene la nube es que tú coges y de forma dinámica, que necesitas, que no es un pico de visita, temporal, ¿no? En vez de comprarte un VPS más caro, que es de forma permanente, ¿vale? Pues temporalmente le puedes decir a la compañera, oye, súbeme un poco la memoria, súbeme un poco el procesador y súbeme un poco el almacenamiento, porque hoy lo necesito, mañana no, ¿vale? Y entonces tú, con el cloud, pues vas nivelando la carga de tu sistema, ¿vale? ¿Qué problema tiene el cloud? Que ahora con la novedad, cada compañía tecnológica te quiere vender suyo. Google tiene el suyo, Amazon tiene el suyo, Red Hat tiene el suyo, todas las compañías tienen uno. Y son incompatibles entre sí. Por lo cual, si te metes con una compañía, te casas con ella, no la puedes mover. Tienes que coger, sacar los datos y irte a otro sitio. Y está otra vez el problema de antes. Él tiene otro VPS más grande, pero dinámico. ¿Vale? Entonces, para evitar eso, la comunidad ha dicho, o sea, que yo estoy vendido, que si a Amazon le da por pegarle un tirón del cable a mi servidor, me quedo con una mano delante y otra detrás. Y ya está el proyecto OpenStack. ¿Vale? Si vais a contratar una nube que sea compatible con OpenStack. ¿Vale? Porque es una normativa abierta del software libre, ¿vale? Con la cual cualquiera se puede montar su propia nube. ¿Vale? Si te metes con Amazon, ¿vale? Amazon es muy bonita. Tú coges, te lo pones tú muy bien, es asequible. Pero como le pase algo a la nube o cualquier historia, te dejan con una mano delante y otra letra. Y como tenga problema con el gobierno americano, como le dé por tirarte del cable, te tiran del cable. ¿Vale? Porque muchos lag, mucha historia, mucho nivel de servicio, pero si tu producto es muy malo o la compañía es muy pequeña, te pegan el tijeretazo y fuera. ¿Vale? Aparte de que tenemos un problema. Imaginaros de que tenéis un blog con Wordpress, con un texto de comercio electrónico, ¿vale? Y ahora no queréis que vuestros datos los tenga un tercero. ¿Vale? Porque cuando tú estás subiendo en todas estas variantes, te estás dándole tu información a una compañía externa. Que tú no sabes lo que están haciendo con tus datos. ¿Vale? Porque al igual que yo, estoy trabajando con las máquinas virtuales, ¿vale? O las máquinas virtuales. Yo no sé si ellos están mirando lo que puedan hacer. ¿Vale? Entonces, a lo mejor hay un tipo de producto, ¿vale? Que lo queréis vender y no os interesa de que os cotillen o os copien o lo que sea. ¿Vale? Entonces no tenéis más alternativa de que comprar un servidor dedicado. ¿Vale? Yo normalmente, cuando es un proyecto medianamente potente, que tiene una... Mejor meterse en un servidor dedicado. ¿Vale? Porque luego lo puedes reutilizar como servidor de desarrollo. ¿Vale? Eso es otra. Si queréis montar un servidor de desarrollo aparte, ahí sí podéis usar vuestro portátil o un servidor o una máquina que tenga bastante memoria. Un disco duro en RAID 1. Y con eso ya podéis coger y tener un entorno de desarrollo aparte de aquí. Del entorno del blog WordPress en producción. ¿Vale? Jamás, 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 jamás metáis en producción algo que no hayáis visto antes en vuestro portátil o demás porque os puede reventar la seguridad. ¿Vale? Porque si tú coges y pones en producción directamente el blog. ¿Vale? Y no habéis visto antes la seguridad. Pues está, está, está vendido. Mientras que si lo montas en un servidor de producción alternativo. ¿Vale? Pues puedes vigilarlo y luego ya tienes la seguridad de que cuando subas el proyecto, te va a funcionar y no te lo van a atacar. ¿Vale? Entonces, una vez que ya tienes montado el hardware, ya tienes elegido el hardware con el entorno que mejor te venga y con el software funcionando, ya lo que te queda es administrarlo. ¿Vale? Ah, yo tengo el blog de puta madre. Lo he hecho a andar y a funcionar. ¿No? No, requiere otras tareas que no es manejar ni el c-panel, ¿vale? Ni vigilar el SEO, ni, yo que sé, cosas que no son lo que es mantener el sitio. ¿Vale? Entonces, las tareas de administración pasan por monitorizar que el servidor te funcione correctamente. ¿Vale? De que tengas un backup. ¿Cuántos de ustedes tenéis backup? ¿Vacas? ¿Cómo lo tenéis? Pues ahora lo ponéis con trojo. ¿Puedo comir desde esto, pongo el club y lo pasa a trojo? ¿Habéis comprobado que ese backup luego cuando lo vayáis a restaurar funciona? ¿Vale? O, de existencia, ¿no? Que cuando tengas el backup puedas volver a restaurarlo tal como estaba. ¿Vale? Y, porque la integridad está fácil, o lees o no lees, pero la resistencia, ostras, tengo el backup, tengo la base de datos, tengo los archivos, los subes y no bajas. Dices, hostia, esto es porque falla. Y ahora tenéis que ver la monitorización y ver, a ver lo que está fallando, porque tu copia de seguridad no funciona. En copia de seguridad os van a ofrecer el oro y el moro, pero nadie, nadie, nadie te puede garantizar al 100% ni la resistencia ni la integridad de tus datos. ¿Vale? Muchas veces contratáis un servicio de backup, ¿vale? Pero lo único que te hacen es automatizarte el proceso, pero tú tienes que verificarlo. Eso no es una máquina mágica, ¿vale? Tú tienes que hacer backup y comprobar que funciona, porque si no, ¿para qué estás haciendo backup? ¿Vale? Y encima estás pagando un dinero sobre un servicio que no estás usando, que me ha pasado muchas veces. Digo, tío, tienes el backup, lo tienes automatizado, pero no lo estás haciendo nada. Te estás gastando dinero, tiempo y encima esfuerzo en algo que no, ¿vale? Entonces tienes que tener en cuenta el concepto de ventana de backup. Desde que yo hago el backup, ¿vale? Hasta que el error FA pasa, hay una ventana de tiempo, ¿vale? Toda esa información se puede perder. Cuanto más cerca estés, ¿no? Más reduzca la ventana, más seguro estás, ¿vale? Pero lo que te digo, aunque pongas 28.000 millones de copias de seguridad, una cada cinco minutos, los lunes normales de los jueves, y el domingo antes de ver la Champions, si tú no lo compruebas, estás en la misma, ¿vale? Y luego aparte, hay ya, pero eso ya a nivel empresarial ya le lleno, la solución es bare metal. Bare metal es a hierro, que si te joroba el sistema, te pon estás uno entero nuevo, ¿vale? Pero eso cuesta dinero, ¿vale? Te lo restauran todo. Toda esta parte te la restauran entero, ¿vale? Mientras que si tú haces un MACAR, solamente te restaura la parte de MySQL, la parte de Apache, ¿vale? Con lo cual, si tienes el servidor hecho polvo, por mucha copia de seguridad que tengas, si no tienes el servidor funcionando, ¿para qué quieres los datos? ¿Vale? Para hacer el MACAR, la solución más fácil es SCP y MySQL 1, ¿vale? Usa así, copia los archivos del servidor de Apache, y hazme una copia de seguridad de la base de datos MySQL. Volvemos a lo mismo. Si tú tienes un share hosting, olvídate de esto. ¿Por qué? Porque como no tienes acceso a esto, no puedes tener el backup en condiciones, ¿vale? Ya he visto ya un montón de veces de que te metes en una página de PHP Miami, ¿vale? Y estás intentando desde tu casa con Wi-Fi bajarte una base de datos de un giga. ¿Qué pasa? Que te casca la conexión, porque no es capaz la línea de transmitir la información por el PHP Miami, porque es una página web, ¿vale? Entonces esa página web se conecta con tu máquina y te va transmitiendo el giga de datos, con una conexión Wi-Fi. Si el vecino le da por poner en la tostadora, se te modifica la línea y te echa bajo el backup, y no puedes sacarlos a todos, ¿vale? Entonces, si tú tienes tu máquina virtual, ejecutas el MySQL app en tu máquina, ¿vale? Y luego ese archivo te lo puedes copiar con SCP también, ¿vale? Luego, seguridad. Aquí he puesto poquito, porque esto es un pozo sin fondo, ¿vale? Seguridad informática, es que dentro de todo lo que lleva el tema de un hosting WordPress, ahora os voy a encontrar un montón. Yo soy Joaquín de WordPress, ¿sabes? Yo soy el pentester más grande del mundo. Mentira. ¿Vale? No tienes ni puta idea. Un pentester no es un tío que se ha leído la Biblia fijo del primer año y se ha leído con los Hacking World Yash, ¿vale? Eso lo hace cualquiera. Y que se ha metido en WebSec, se ha metido en Ispasec y todos los puntos sec que hay en el mercado, ¿vale? La seguridad informática es un... Tienes que saber cómo va a funcionar todo este conjunto, ¿vale? Ver cuáles son los puntos débiles de cada uno, ¿vale? Y luego aparte, cómo entrar y penetrar, ¿vale? Te ha hecho el pentesting, test de penetración, ¿vale? Pero, sinceramente, si os vais a ver el tema de seguridad informática, documentaros muy, muy bien y con todo lo que sepáis ahora, otra vida más y no vais a tener ni puñeter idea, ¿vale? Porque esto o te gusta o mejor déjaselo a otro porque... ¿Vale? Entonces el tema está en eso. Que te hacen un escaneo de puerto con NMAP, no lo voy a hacer porque las leyes españolas están un poquito tontorronas y me pueden acusar... No me están grabando. Y me pueden acusar de ser un pirata informático, ¿vale? Y es simplemente un escaneador de puertos en NMAP con el comando de marra, wp-scan, la url... ¡Ea, ya se llama! ¡Oh, tío! Que tienes que entrar en la máquina, ¿vale? Tienes que saber la versión del sistema, tener algo que reviente el código y que encontrar el resquicio para poder entrar a la máquina. No es simplemente leyéndote y dándole comanditos como un loco. No, no. Esto es un trabajo serio, de profesional, ¿vale? Entonces, claro, como esta parte ahora la gente se está dando cuenta de que Internet es un cerca o sin vallar, pues la gente está muy acojonada y se deja influenciada por gente que quiere buscar lucro, beneficio empresarial y ser el más famoso y el más bueno en el mundo entero, ¿vale? Lo único que tienes que tener en cuenta es que la seguridad es teniendo el sistema operativo actualizado, ¿vale? Con todos los servicios que no necesitéis fuera de la máquina, ¿vale? Por ejemplo, plugins. Si tú tienes un mogollón de plugins en Wordpress, aparte de que te pueden jorobar a la instancia, ¿vale? Porque tienes una muñeca rusa de plugin que no te hacen falta, ¿vale? Eso te desestabiliza el sistema. Si no lo usas, quítalo, porque te pueden reventar la máquina porque tienes un plugin que tú no le echas cuenta porque no lo estás utilizando. ¿Te hace falta? No, no lo tengas, ¿vale? Entonces, dentro de Vino y de tablet, que es el Firewall, el cortafuegos, ¿vale? Para tú poder controlar quién entra y quién sale de la máquina, ¿vale? Tienes que usar y pegarlo, ¿vale? Entonces, con eso, pues dices, tú entras, tú no entras. Tú entras, pero si me vienes por este lado, si no me vienes por este lado, no entras, ¿vale? Es como un semáforo. Así funciona un Firewall, ¿vale? Y luego, los detectores de... los detectores de intrusión, ¿vale? El Nord es un paquete de software libre que es fantástico, pero como esto es un pozo sin fondo, tiene un mogollón de plugin y te... y con esto puedes controlar de que no tienes agujeros en ninguno de los servicios de tu servidor, ¿vale? Pero como tienes que tener un conocimiento técnico tan grande de lo que estás haciendo, ¿vale? Pues, no merece la pena, os lo digo, para que sepáis que es lo que usan los hackers para corrobaros el sistema, ¿vale? Pero, tampoco le eché mucho cuenta porque teniendo el software actualizado, el WordPress actualizado, los plugins mínimos, el tema que no te lo has bajado de hechicelabacas.ru, ¿vale? De Rusia, ¿vale? Y es un sitio de confianza, os podéis olvidar de esto, ¿vale? Siempre y cuando cumpláis esas premisas, ¿vale? También, cuando te vayas a bajar un plugin, un tema, o lo que sea, que sea de WordPress.org, o WordPress.com, ¿vale? O de una compañía que se sabe de que es de la comunidad WordPress, ¿vale? Porque cualquiera te puede coger y te dice, ah, toma, ¿cómo? el plugin y te lo ha dejado, este lo deja a 50 pagos y otro lo deja a 10, ¿vale? Y te mete un ataque de inyección de código que te ha metido ahí más lugares y te has reventado por 5 euros de instancia WordPress, ¿vale? Tenéis que vigilar muy mucho dónde os metéis, ¿vale? Y bueno, como esto vale un caro, ¿vale? Os he puesto esta parte de las altas disponibilidades que tú tenéis, ¿vale? Hay un montón de herramientas de software libre que si tú te lo curras, en vez de pagarle a Amazon una pasta, te lo puedes montar tú por tu cuenta, ¿vale? Está el DDDB, que está sincronizando servidores, ¿vale? Está el mismo VirtualServe, que esto es el sustituto de lo que se llama la tecnología de las lavadoras Cisco, los enrutadores que filtran el tráfico y enrutan y demás, tú lo puedes montar con esto, ¿vale? También sirve para, bueno, para lo que se usa fundamentalmente para cuando tú tienes granja de servidores, ¿vale? Tú tienes un servidor que te rejecciona el tráfico en un montón de máquinas que tienes con un Apache, ¿vale? Que tiene unas cabinas de discos detrás, ¿vale? Os estoy hablando ya, es que como la conexión me he firmado un poquito mala, os quería poner un gráfico y demás, pero no sé si van ni si se van a cargar las páginas. De todas formas, ahora creo que tengo tiempo para ponerlos algo, ¿vale? Luego el servidor que es para comprobar de que las máquinas están activas y luego, si tú quieres hacer un despliegue grande con Cloud Computing o con servidores propios y no vas a usar Albinum, ¿vale? Porque es un trabajo de chino, pues tienes papel Vapes y Vagran, ¿vale? Vapes y Vagran son otros dos comunidades, otros dos productos de software libre, ¿vale? Que sirven para implementaciones bestiales de máquinas, ¿vale? Por ejemplo, Google, la granja de servidores que tienen, pues lo gestionan con PAPE, ¿vale? Porque tienen 28.000 millones de máquinas y tú no vas a hacer una instalación manual de 28.000 millones de máquinas. Másime cuando están cambiando las necesidades de rendimiento a dos por tres, ¿cómo automatizas todo eso? Pues con estas dos herramientas, ¿vale? Pero si tenéis que usar estas dos herramientas yo me daré por satisfecho porque habréis triunfado con WordPress como los chichos, ¿vale? porque esto no lo vais a ver en un entorno normal, ¿vale? Es como, por ejemplo, también Virtualbox, Virtualbox para poder montaros vuestra... Si no tenéis ni idea de Linux y queréis empezar con Linux, ¿vale? La mejor forma es que te cojas Virtualbox o instalas en tu portátil, ya sea Windows, Macintosh o lo que sea, o inclusive propiamente Linux, ¿vale? Y con Virtualbox que es software libre también, ¿vale? Puedes generar imágenes virtuales para poder instalar el sistema operativo que quieras, ¿vale? Entonces te cojas tu portátil, instala Virtualbox, ¿vale? Y con el compas de instalación de Ubuntu o con una máquina virtual preconfigurada puedes tener solución llave en mano tu instalación de WordPress del tirón sin tener que programar ni gestionar ni nada, ¿vale? Entonces, en vez de montarse ese programa tan horrorosamente malo que es XAMP, ¿vale? Que es lo más malo para variar, ¿vale? Lo que podéis hacer es montaros vuestro propio servidor, ¿vale? Porque lo que hace XAMP es como una especie de máquina virtual preconfilada pero para tu portátil, portátil Windows, ¿vale? Entonces, con esa máquina no podéis desarrollar condiciones, ¿vale? ¿Por qué? Porque no está diseñado Windows para trabajar en un modo de entorno de red como está fabricado o diseñado Lean, ¿vale? Y aparte, si se foroga algo, te cargas la máquina virtual pero no te cargas tu equipo, ¿vale? Lo que te ha pasado al pobrecito de antes en la charla del compañero de antes. Si hubiera tenido un disco duro con una máquina virtual, ¿vale? Te llevas el trabajo donde te dé la gana, con lo cual no te dependes de la máquina, ¿vale? Si no tienes tu disco duro con la máquina virtual, coge el ordenador que quiera porque es multilada forma y le montas y pinchas en VirtualBox en cualquier máquina. Te irá más lento o más rápido, pero te va, ¿vale? Y hay máquinas virtuales con instalaciones de WordPress como Bitnami, por ejemplo, dentro del propio VirtualBox te sale un menú para poder bajarte instalaciones con WordPress, Drupal, Jubla, de lo que quieras que te lo ponen ya todo hecho, ¿vale? Solamente le tienes que asignar una dirección IP para poder entrar a la máquina, un usuario y una contraseña y ya tienes el despliegue de WordPress con todo su audio, ¿vale? Sin tener que meterse en todo esta paraferraria, ¿vale? Que te cargas algo como es una máquina virtual tienen Nashos que son instantáneas desde el momento, ¿vale? Entonces tú vas haciendo el Nashos sobre la máquina virtual, ¿vale? Entonces, que te cargas algo vuelves a la máquina virtual anterior, con lo cual, ¿vale? Pues no tienes ningún tipo de pérdida y le has dicho mío que se me ha ido el trabajo de 5 días a tomar WordPress, ¿vale? Voy a intentar de que veáis cómo es todo esto en una máquina, ¿vale? Lo que pasa es que no sé si la conexión va a ir, ¿vale? 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 Cuando contratáis un hosting, el Shared Hosting, por definición, nunca tiene consola SSH, ¿vale? Lo ideal sería que tuviera una consola SSH para que ustedes podáis copiar los archivos y acceder a lo que es el MySQL como debe de ser, ¿vale? Porque si tienes si tienes con página web a través de cPanel, ¿vale? Pues puedes tener, estás muy limitado, ¿vale? Y si te pones a picar código, ¿vale? Con cPanel es una locura porque tienes que coger, sincronizar el editor de texto con el servidor SFTP y cada vez que tú estás trabajando y es un coñazo, ¿vale? Si estás trabajando en un gordo, por lo menos tendría que tener un SSH, ¿vale? Para poder acceder y poder tuplicar el código directamente en la máquina sin tener que estar actualizando, ¿vale? Aparte de otras ventajas. ¡Uy! en ETC es donde en UNIX están todos los archivos de configuración, ¿vale? Y en este archivo están las tripas de Apache, del servidor web, ¿vale? Os podéis encontrar muchos sitios de que tienen el PHP, de que tienen el PHP, ¿vale? De que tienen montado de una forma que es diferente a una instalación normal, ¿vale? Que es el PHP, el CPPM que es para ponerlo en el modo worker, ¿vale? Por defecto, Apache funciona de esta manera, de fork, ¿vale? Coge un hilo y todos los recursos, coge una petición, ¿vale? Y todos los recursos del servidor van a esa petición, ¿vale? Entonces, a ti está viendo, una vez que te abra la información y la has procesado, voy al siguiente, ¿vale? Esa es la configuración por defecto. ¿Por qué? Porque a ti lo que te interesa es suministrar la información, entonces te tienes que garantizar de que esa información vaya de forma correcta, ¿vale? Porque si tú haces la petición pero no ha terminado, el cliente no ve nada, ¿me explico? Pero ahora también está de moda el modelo worker y os vais a encontrar muchos tutoriales de que está en el modo PMP, compilado en PHP por el modo PMP, ¿vale? Yo eso no lo recomiendo porque ese sistema es para clustering o para cuando tú tienes un sistema virtual como un Amazon, porque lo que te interesa es que los recursos de la máquina no van a un único punto, sino que van a todas las peticiones, porque lo que te interesa es darle velocidad a la petición, ¿me explico? entonces el tema está en que os vais a encontrar algunos tutoriales de que están configurados de esta manera, ¿vale? pero tiene que estar diseñada la aplicación para que funcione de esta manera, ¿me explico? ¿vale? Tenéis que tener en cuenta otra cosa, si ustedes estáis, y vuelvo a ser pesadito, pero si ustedes estáis programando de esta forma, ¿vale? si tenéis más recursos, wiki, TNX o lo que sea, esto le va a afectar, ¿vale? y puede de que os estropee el bot. ¿me explico? del PHP, lo que tenéis que tener en cuenta es esto, ¿vale? si metéis muchos plugins, muchos temas, y muchas pluglerías, si no tenéis este nivel de memoria suficiente, no va a funcionar, ¿vale? y este nivel, si lo haces por un challenge hosting, está limitado, normalmente, si es barato, está entre 32 y 64 metros, ¿vale? es decir, que si le montáis el plugin de SEO, le montáis el plugin para enchufar con Twitter, el plugin para enchufar con no sé qué, esto se te queda corto, y no te va a funcionar el blog, ¿vale? no es un problema de WordPress, es un problema de que tú no le estás pidiendo penas a la onda, ¿vale? luego también, el tiempo de respuesta, ¿vale? si tú codificas y modificas WordPress para hacer tus pinitos en la programación, ¿vale? pues puedes haber hecho un fallo y te deja colgado el servidor porque has hecho una consulta que es un bucle infinito, ¿vale? entonces te dejas colgado el ordenador, la forma de controlarlo es por ahí, ¿vale? o también, para afinar el rendimiento del servidor, porque si en un momento puntual tenéis muchos usuarios, ¿vale? toqueteando esto podéis sacarle un poquito de rendimiento, pero podéis toqueteando si tenéis vuestra máquina virtual o física, ¿vale? bueno, las formas de dar, ahora os voy a intentar a ver si me da el tema de la monitorización, ¿vale? es tan importante como para ver el número de seguidores como que ve que el rendimiento de la máquina es óptimo, ¿vale? para eso usáis Google Analytics, porque Analytics puedes usarlo en cualquier de los tres tipos, ¿vale? luego está una herramienta que es Newt Relic, ¿vale? que está en el caso cuando tú tienes tu máquina, le metes un programita y lo que te hace Google Analytics, ¿vale? que lo hace en tu máquina, pero no es solamente para los usuarios, sino que te dice la memoria cómo va, el disco duro cómo va, la velocidad de referencia del disco duro y demás, esto lo puedes montar con Nagio, ¿vale? pero montar Nagio es un coñazo, ¿vale? porque tiene un montón de plugins y entonces, pues, esta gente te lo hacen gratis, bueno, gratis, te lo dan para las últimas 24 horas, ¿vale? es decir, que si estás trabajando con esto puedes ver si el rendimiento de la máquina es bueno o es malo, ¿vale? que quieres más tiempo de las 24 horas tienes que pagar, es el problema, y luego también está el Pico, ¿vale? que es la versión gratuita del Google a la YouTube, ¿vale? pero ¿qué pasa? que tienes que tenerlo en una máquina para poder tenerlo en funcionamiento, es otro, es otra instancia igual que WordPress, pues tienes PeeWit, ¿vale? pero ¿qué pasa? que si tú tienes PeeWit en la máquina WordPress, ¿vale? están monitorizando la monitorización, por lo cual los datos que te den no son reales, PeeWit lo suyo es tenerlo en una máquina aparte, en una máquina auxiliar, esa máquina auxiliar puede ser, bueno, sí, una máquina auxiliar no puede ser tu portátil, ¿vale? y te puedes montar tu Google Analytics, ¿vale? pero de forma gratuita, ¿vale? es exactamente lo mismo, problema, te tienes que tener una máquina dedicada para poder montar esto, ¿vale? ¿no? ¿es que Tema Nambia? ¿Tema Nambia? ¿es la que pasa? ¿Vale? ¿es que Tema Nambia? ¿Vale? Sí, sí, ya, ya. Pero mi blog que tampoco lo uso mucho y tampoco le doy mucho media. Con WordPress, con Google Analytics, te montas el plugin, te coges, lo das de alta, es que lo que te estaba intentando, pero es que lo han cambiado hace poco y ahora no me voy a poner un poco. ¿Qué? ¿Buscabas otro código de salimiento? Sí, claro. Porque es el código en sí, es que te puede entrar y lo han cambiado. Sí, pero no lo sé. Está en administración y suele estar la corona en medio. Es que lo cambien un montón, eso es cierto. La de en medio o la de aquí. Para que lo hagas. Vale, vale, vale. Eso. Ahí, ahí, ahí. Este código. Gracias, tío. Es que lo cambien un montón. Claro, ahora lo que quieren es monetizarlo. Eso no es cosa que no me está gustando últimamente de Google. Es que ahí vamos muy guays. Los altos somos más guays del mundo, pero como ya sabemos que dominamos el mundo, pues ahora vamos a apretar los tuercas para sacaros la pasta. Ya que os hemos sacado conocimiento, ahora el dinero también. Bien, bien, bien. Claro, tiene que ser libre. Lo que pasa es que no tienen un tal servidor. Tú coges este código, lo metes en la página web y ya tienes seguimiento. ¿Vale? Pero para evitar tener que codificar una, te montas el plugin, coges el web, lo metes y ya tienes acceso a lo que es las analíticas de Google. Esto está más enfocado a lo que es el tema del SEO y ver cuáles son las cosas de marketing, ¿no? Cuál es tu público objetivo, ¿vale? La gente de marketing les pone cachondo los grafiquitos estos. Sobre todo cuando estos llegan a 150.000 o por ahí, ¿vale? Yo para mí no tiene otro interés que ver más o menos de que el rendimiento del servidor se corresponde con el número de visitas, ¿vale? Con una sola métrica no te vale. El primero es que te meto para comprar, ¿vale? El principio básico de cualquier estudio científico, ¿vale? Parece que el wifi ya lo ve bien. Luego está New Relic, ¿vale? New Relic, la compañía que os digo, que tú coges, montas un paquete en la máquina virtual, ¿vale? Y te enlazas directamente con New Relic, ¿vale? Y te da de monitorización del equipo. Entonces tú puedes ver servidores, ¿vale? Servidores, aplicaciones y transacciones, ¿vale? Aplicaciones, tu código PHP. Si tú te pones a programar en PHP, ¿vale? Es decir, modifica WordPress para ver el rendimiento, tú lo puedes ver a través de la aplicación y esto te lo monitoriza. Y te hace unos... Es que ahora lo tengo deshabilitado de mi servidor porque yo no... Yo soy del mundo wiki y yo lo tenía para mi enciclopedia, para mi wiki y no lo tengo activado. Entonces con aplicaciones os puedes monitorizar si tu código funciona bien o no funciona bien, ¿vale? Si tarda mucho, si no tarda mucho, si sobrecarga el sistema, ¿vale? Ahí te canta del tirón, ¿vale? Luego las transacciones. Bases de datos, ¿vale? Si tenéis una base de datos muy grande o tenéis mucho tráfico o montas un Amazon a la española, ¿vale? Pues vas a necesitar ver las transacciones que hace tu blog WordPress con la base de datos, ¿vale? Entonces para monitorizar lo hace con las transacciones, ¿vale? Luego Mobile, que es para dispositivos móviles. Yo no lo he usado nunca. Es para smartphone y tablet. Y luego a lo que sí lo uso es para los servidores, ¿vale? Y aquí tienes una estadística en tiempo real de cómo va a ser vida, ¿vale? La CPU, que como podéis ver no necesitas mucha CPU, ¿vale? La memoria, que ya depende. Aquí tengo algo gordo, pero de memoria es porque lo tengo cacheado, ¿vale? Si no lo tuviera cacheado, esto me iba a subir y el los haberas de también, ¿vale? Pero como lo tengo cacheado, ¿qué me hace la cacheada? Me homogeneiza el rendimiento, ¿vale? Y lo que me estaba diciendo, tengo dos núcleos con dos cores, estas son las máquinas antiguas, 4 GB de memoria, el sistema operativo que es un Ubuntu, bueno es un 12, pero lo coge el sistema así, ¿no? Y, guau. Muy importante, aquí en España, el rendimiento de red, ¿vale? Y los procesos que me están comiendo el sistema, ¿vale? Es decir, que si tú estás viendo ahí que el Apache o el MySQL se te dispara, ¿vale? Pues ya lo veis ahí del tirón, ¿vale? Uf, algo está pasando en el MySQL pero que está en 75% y normalmente está al 20, ¿vale? O, uf, me están atacando porque el Apache normalmente lleva una CPU del 7 y está en 115, ¿qué puede ocurrir? ¿Vale? Porque un ataque de dedicación de servicio, ¿vale? Y la verdad es que es una máquina, vamos, que es un herramienta bastante efectiva para cuando estamos trabajando con máquinas virtuales, ¿vale? Bueno, esto, cuando ya tienes... Sí, lo voy a explicar. Cuando ya lo vas a poner, tienes tu máquina, tu blog WordPress, ¿vale? Y tiene un montonazo de tráfico. Vamos, te vale tanto para el WordPress como para cualquier otro tipo de aplicación de web. Eso es buen libro, ¿vale? Hay mucha gente que usa barniz. A mí no me gusta barniz. A mí me gusta script, ¿vale? Esto es la calle de estancia. Esto es darle tanto como para un roto como para un exosido, ¿vale? Es un proxy caché, ¿vale? Que te sirve tanto como para cachear como para filtrar, ¿vale? Es decir, que lo puedes usar para acelerar la máquina, como para discernir el tráfico, ¿vale? Y aquí el SSL es muy importante, por eso lo voy a explicaros, ¿vale? De que no te entren en la máquina, ¿vale? Con el script, ¿vale? Si tú pones un firewall, un firewall es a nivel de... Es a nivel de... Bueno, ¿conoceréis el nivel ISO de...? Bueno, no me voy a explicar mucho porque no os voy a margar. Tú con el firewall, tú le dices, esta IP por este puerto, ¿vale? No puede pasar. ¿Y qué hace el hacker? Me cojo otro puerto, ¿vale? En vez de cogerme el puerto 80, me cojo el puerto 60, ¿vale? Y entro en tu máquina, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú quieres evitar eso, puedes usar el script, ¿vale? Y dices, o sea, que por el puerto 60 me está entrando el tráfico SSL. ¿Cómo lo puedes saber? Con el script, ¿vale? Entonces, con esa herramienta, pues puedes... Es como un nivel más de seguridad y aparte lo puedes usar también para cachear. Y como cachear 2 es súper bien. Ya lo habéis visto antes. Esa máquina recibe un montón de carga. Alrededor de... Bueno, no lo voy a decir, tampoco quiero. Y de tener antes una memoria y un rendimiento de CPU muy, muy, muy alto y además muy inestable, o te lo unifica, ¿vale? Bueno, es que esta máquina no es la que queréis enseñar. ¿Lo ves? Está también lo mismo. ¿Lo ves? Prácticamente aquí no tengo carga. Es un pequeño, porque tiene ocho núcleos, ¿vale? Además, un pascóreo de ADM. Esto es que esta máquina es una de las más grandes que tiene la rima o bien que utiliza, porque esta es la que uso yo de desarrollo, ¿vale? Aquí, ¿dónde está mi blog? Metido. ¿Vale? Elchache2000.org.es es esta máquina, ¿vale? Y como nada más lo uso yo, nadie me ve, no soy el el Kikkerans que le vamos a hacer. Pues entonces no tengo ni CPU, ni necesito memoria, ¿vale? Y tengo un máquina para mí solo. Esto es lo que te ocurre cuando te compras Amazon, ¿vale? Te vas a Amazon, te compras una instalación large y ahora resulta de que te has gastado 300 o 400 euros mensuales, ¿vale? Y no lo estás usando. Con lo cual, si tienes un negocio, estás espifarrando el dinero, ¿vale? Es el caso opuesto del que se ha empezado del Sales Hosting. El Sales Hosting es lo contrario. El piezo digital, como dicen aquí, en Sevilla, el piezo digital que yo, que yo ahora tengo un duro, que yo lo que quiero es que me errores un blog, ¿vale? Y te buscas por él. El Sales Hosting y si no, pues con LVS y todo el rollo que os he enseñado antes, pues intenta montárselo por su cuenta, ¿vale? Entonces, pues son las dos caras de la moneda. Un usuario que no se gasta un duro y encima quiere montar un negocio con él y se queja cuando le cortan el pienso, ¿vale? Porque, claro, no tiene acceso a los librerías PHP, no tiene acceso a Alma y SQL en condiciones. ¡Ojo, tío, este me han quitado el GD! Claro, tío, el GD es para tener aplicaciones gráficas en el MAMPHP y tú no las necesitas. Por lo cual, los gráficos que querías generar no los puedes generar, porque está en un Sales Hosting de 15 euros al año. ¿Me explico? Y luego tenemos el caso opuesto. ¡Ay, es que soy más guay que nadie! Yo fui como bollón y como estoy montado en la nube y en el taco, porque el que tiene dinero, o me contrato una nube en Amazon, para fardar. Y luego, ¿quién es esto? ¿Para qué? Es inútil. ¿Vale? Y el tema es ese. Lo que tenéis que tener en cuenta, y es que hoy ya voy a finalizar, ¿vale? Lo que tenéis que tener en cuenta, de que para meterte en el hosting, ¿vale?, de tu blog WordPress, ¿vale?, si no quieres meterte en camisas de once varas, no lo hagas, ¿vale? Contrátalo y págalo, porque al final es sofocón. Si tú no lo que quieres tener un blog WordPress, no te compre un Sales Hosting de mierda. Métete con WordPress.com, que te lo ponen gratis y si ponen DNS, por días duros al año tienes el blog montado. ¿Para qué lo vas a contratar con un retailer que no sabe lo que está haciendo y encima hace de su capo un sale? Luego, si tú te quieres coger y tu proyecto crece y te quieren meter en camisas de once varas, ¿vale?, pero hazlo con conocimiento de causa, ¿sabes? Porque si te compras un VPS, tú lo vas a tener que administrar, y como digo en el foro, Manolete, si no sabes torea, ¿para qué te metes? Porque te dice, ay, no, es que tengo un cliente que no sé qué, tío, pero si no tienes ni puta idea, tío, esto no es un fallo del WordPress, esto es un fallo de que no tienen ni idea de administración del sistema. Por eso he dejado de, 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 siempre he contestado al mismo. Es que no tengo memoria, es que no me sale el error de los headers, de los headers, de los headers, de los headers, no sé qué, no sé cuánto, porque están usando Windows, y luego también el tema de que, oye, es que la base de datos no se el usuario de la contraseña. Por Dios, eso no es un fallo, es un fallo que no tienes ni puta idea, hablando en cuenta, ¿vale? Y, bueno, yo creo que, ya con esto, pues, creo, mi pretensión era eso, de que tuvierais más o menos una idea dentro de lo que cabe aproximada, y de saber cómo poder montar un blog en WordPress, vamos, tanto para WordPress como para cualquier otro proyecto de software libre, porque es lo mismo. Apache, MySQL y PHP. Y nada más. Gracias. Venga. Volviendo al piezo hosting y a la fibra prometida, o sea, si queremos montar un servidor más o menos en condiciones, ahora que se supone que va a llegar la fibra a todo... Nunca será simétrica. Da igual, si tú necesitas 50 MB de subida y quedan 100 MB de bajada, los 50 MB de subida... Tiene que ser simétrico, tío. Como tengas algún tipo de filtro, ya, deja de... ya no puedes tener un 24x7 en tu casa. No lo puedes tener. Yo soy un privilegiado, yo es que trabajo en la universidad, tengo un caño de fibra óptica que lo flipa. Entonces, claro, ¿para qué? ¿Para esto? Pero bueno, lo tengo. Pero es que ese es el problema. No sabes de que en fibra estén dando ya simetría. Es que todo lo que es el mercado de consumo está enfocado a que te bajen las películas por un lado y el internet, tío. Desde el Vistorre. Es para lo que esté enfocado. ¿Para qué? Pues, ¿por qué no pones también la velocidad de subida? Porque te puedes entonces montar un blog y puede ser como el país, te cargas el país. O te puedes montar un texto de streaming, ¿vale? Y te puedes cargar la televisión pública o lo que sea. Y entonces pasas de ser un consumidor a ser un productor. Claro, pero no necesariamente lo tienes que contratar como un particular. Sí, pero si llega a ese sitio, como por ejemplo, que te vas a Lituania y tienes un ancho de banda que lo flipa, ¿vale? O a Japón, que es el Kusa, el Sumo, que tienen 10 gigas simétricos reales en la casa, que tienen 10 gigas. Pero eso aquí no lo van a permitir. Es la discusión que siempre tenemos. Es telefónica, tío. Es la tercera parte del IBEX 35. Oye, como Andesas están chupando por la luz, pues está gente y con la información. Ahora ya el Tedi y Telefónica está en un foco. O sea, ahora has evolucionado, capoleado. Puedes hacerlo, puedes hacerlo, pero tienes que contratar un servicio de hosting, no de hosting. Tú coges tu servidor, tú lo compras y lo contratas con un servidor de hosting y dices, oye, en vez de tú ponerme la máquina, la pongo yo. ¿Vale? Entonces, el ancho de banda te lo proporciona una compañía de hosting. Pero eso es muy caro, eso lo tienes que negociar, tío. Cuando tú estabas configurando el sistema SD, hiciste referencia a una tarjeta para acceso remoto. Sí, es que cada compañía le pone el suyo, pero en realidad es un KVM, pero por red. ¿Y no se puede hacer eso por software? No porque necesitas la máquina, tener acceso a la máquina físicamente. Por el tema de que apagas el software. Por software, un Linux embebido, pero tiene que estar en la máquina. Es una tarjeta que tiene que estar en la máquina para poder entender y apagar. Es que tienes que ir por nariz a hacer eso. Es la variante de... Es que primero estaba eso y luego se creó el VNG. ¿Vale? Antiguamente los mainframes, ya sabes, tenían el cable y tú te conectabas por el cable cuando terminás al mainframe. Pues es lo mismo. ¿Sabes? En vez de tener el mainframe aquí, lo puedes tener en pequeño. Pero es lógico, la tecnología es la misma. Empezamos con un vaso espacial a un mega en los tiempos frecuentes. Y es una cosa fantástica. Claro, pero de un montón de años. Hola, gracias por la charla. Tres puntualizaciones. Primero, sobre lo que tú dices. Yo hablo como experiencias de proveedor de los niños, de los centros. Además de tener la URM en casa, a parte del problema del ancho de banda, está un montón de otros problemas que tiene de redundancia de luz. En tu caso no tienes una luz que si se te corta, si se corta. Bueno, pero es en casa y el estudio que hace. Si tú no estás en tu casa, es tu pequeña negocio. Es poco viable hoy en día, por lo que suele costar un busking y demás, a tener un centro de datos que tiene toda esa seguridad frente a Macassen. Hay otro tema, aparte del ancho de banda, que también de esa seguridad. Luego, sobre la primera pregunta que se hizo sobre el SCD, ya hablando, creo que... Los SCD son buenos resultados con muchas visitas. Es decir, ya de lo que me comentan en cuanto a uso de requerimiento. Una web de 100.000 visitas, 1.000.000 visitantes, no sé, muy alto grado de visitas, genera mucha escritura, escritura de disco. Y el SCD ha dado mucho mejores resultados que en otro tipo. Bueno, yo es que todo el tema del SCD que he visto en máquinas, son máquinas ahora Oracle, que se lo pone al revés, es el caro, como dice un amigo. Claro, incrementa el todo. Oracle es al revés, es el caro. Y tienes un, bueno, tú luego no lo habrás visto, un servidor de rack que tiene un montón de... Tiras el bastidor y tiene un montón de discos duros, ¿vale? Y esos discos duros son SCD. Pero claro, son tecnologías punta de investigación de Oracle para fomentar el uso del SCD. y las malas lenguas que están bicheando Tom's Hardware. No era la, creo que la página que hace lo... Una página, un blog que se dedica, es Tom's Hardware. Y te hace los controles de las máquinas y de los discos duros de consumo, no estos, ¿vale? Y lo que te dicen es eso, oye, que yo he tenido la máquina y cuando ha pasado de 10.000 horas de uso, se ha muerto. Porque claro, han cogido un disco duro de consumo y se lo han metido un servidor. Y claro, el servidor está a las 24 horas con lo que vamos. Entonces, no está diseñado para eso. La solución, en este caso, sería la que también comentaste, tener el SCD para el sistema operativo y el funcionamiento por otra parte. Claro, si es que ya es cuando ya te metes. Pero eso es ya cuando te metes en granjas de servidores. Que tiene unos servidores Apache por un lado, los servidores para SQL por otro, y tienes el almacenamiento en cabinas de discos en otro lado. Pero claro, eso le estamos hablando de muy alto tráfico y que... Pero eso es como las tarjetas estas, las Fusion Air, que te lo hace para... Tiene SSD, es una caché con SSD. Eso es un pepino. Prácticamente no toca el disco duro, porque los que te ponen a tocar más que la tarjeta. La tarjeta te cuesta 5.000 dólares. Que sepáis que discrepo completamente con todo lo que estáis diciendo. ¿Qué? Que discrepo completamente con todo lo que estáis diciendo. No, no, yo sé. Que depende del uso que tú le deis. No, no, no. El uso que le doy a mi máquina... Que eso os explico. No, no, no. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Por eso... No, no, porque sí, sí. Yo, con la misma máquina... Bueno, tú y yo. Con la misma máquina, el mismo hardware, tú le das un uso y yo le doy otro. Y así es lo mejor de coja. Te dura un montón y a mí le dura un coche. La caja cambia. Pero si tú le metes bien, va... Y la coge tu mujer, le metes y no va igual. ¿Me explico? Claro, no, yo a ver... O sea, hay un par de cosas... Por ejemplo, comenzar con el tema del Squid. Yo, por ejemplo, el único plugin que tengo con WordPress es precisamente de Barneys. Y hoy precisamente me he dedicado a volvía... Pero tienes una máquina virtual... Sí, a ver, nosotros lo que montamos es... Bueno, llevo desde hace 17 años haciendo cosas en Internet, en el 2000, con servidores dedicados y tal... Pero, por ejemplo, tú lo que buscas es acelerar el WordPress. A ver, el planteamiento que nosotros hacemos es, por ejemplo... Nosotros no montamos nunca, o intentamos no montar nunca, un multi-user. ¿Vale? Para que ya se actualizara todo en automático. Pero con algún plugin de estos de Autodater y tal, lo fuerzas a tope. Y la parte de mantenimiento ya te olvidas. Entonces, el tema de tener muchos WordPress... Se elimina ese problema. Entonces... Otra de las cosas que siempre hacemos es separar como mínimo la base de datos del servidor web. Ya no hablo ni de la pacha... La máquina que enseñé antes era el servidor web y me dañe así. No, no. Pero sobre todo esto, ¿por qué? Porque normalmente los cuellos de botella en WordPress están en la base de datos. Pero es que no me quería poner ahora con la discusión, la red y todo el rollo de... Eso digo, que yo os explico si queréis un poco, pero encima cómo lo hacemos nosotros y el tráfico que soportamos. Pero tú cuando replicas, ¿qué máquina tienes replicando? Bueno, no, no replicamos. Pues mal hecho. Porque si no replicas, la integridad de la base de datos MySQL y si es y no debes más todavía, como te casque, si no paras la máquina... Ha cascado más de una vez y ha funcionado. Sí, pero porque tenías el sistema de ficheros en condiciones. Pero MySQL, cuando tú trabajas con transacciones, ¿vale? A la hora de hacer tú el backup, mientras tú estás haciendo el MySQL o una de dos. O dejas que la gente trabaje o tienes que bloquear la escritura y hacer la lectura y dejas... Y el tema, por ejemplo, el tema de Varnish, nosotros también solemos montarlo fuera de esa... Por un lado está Wordpress como producto y por otro lado tenemos toda la parte de cáncer. Entonces, precisamente en Varnish intentamos, cuando podemos, montar discos SSB. ¿Por qué? Primero porque al final Varnish está pensado para servir, no para almacenar. O sea, almacenas... Si no te quito tu parte de razón, no te estoy diciendo que sea completamente falso. ¿Vale? Yo lo que te digo, que para mi uso, el mío. Sí, sí, yo no. No, yo a mí Varnish no me gusta. A ti te puede gustar, lo puedes usar, ¿vale? Luego, lo del disco duro, por lo mismo... Sí, sí, no. Yo, si no te... No, no, si lo que explicas, a mí me ha parecido perfecto. Yo no tenía ocasión de trabajar con servidores SSB en condiciones. Yo, todos los SSB que he tocado son SSB de consumo. Sí, pero el planteamiento que tú haces, ¿vale? Es, no sé, ya te digo, no sé si es por experiencia o porque ya te he pasado de vuelta, pero yo, por ejemplo, con el tema de Varnish ya llegué a la conclusión de que si peta Varnish me da un poco igual, porque el tiempo de mantener que se ha caído tardo muy poco montar un Varnish, porque al final lo levantas, cambias la IP, o se puede la mantener. Porque lo tienes que montar. Sí, sí, claro. Y tienes un sistema de backup y tienes historias. No, no, pero perfectamente no tengo backup. No, no hace mal nada. No, me refiero de que si la máquina del Varnish muere, la señora visualizada, y entonces pues levantas otro y ya está. O montamos una máquina nueva. O una máquina nueva. Porque al final tienes que lo que sale a alguien que haga eso, ¿no? Bueno, nosotros, o lo hago yo o lo hace mi administrador. Pero que tienes alguien que lo haga, ¿no? Sí, claro. No, no, está claro, nosotros, a ver, claro. Es que eso es la administración del sistema. Está claro. No, 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 eso es un problema de varias formas diferentes. Eso, por ejemplo, en la webcam de Málaga, cuando expliqué, por ejemplo, el tema de escalabilidad, en ese caso, estuve hablando de Azure, ¿vale? Porque ahora hemos empezado a utilizar Azure. Jamás, jamás Windows. No, 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 ni Microsoft, nada. Oh, pues, Azure ha sido uno de los mejores inventos. Satán, 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 de este cuerpo a poder de criptotómica, que lo voy a decir un correo a mí. Mira, jamás, como una jarabe, jamás comercialé mi, me pondré un sistema Microsoft en mi vida. Pues Microsoft es el mayor contribuyente de Microsoft. Para mí eso es valible, es como una religión. Hay gente que... Me da igual, si no va, no, o sea, me da igual, Amazon, Azure o lo que sea. Sí, porque, claro, porque tú trabajas en el entorno comercial profesional y tienes que darle servicio a un montón de clientes. No, es para uso propio. Yo, mientras pueda, jamás le seguiré el rollo, igual que no, jamás le seguiré el rollo a Oracle. Porque Oracle es lo mismo. Oracle se está cargando todo. Se ha cargado el PSQ, se ha cargado Berjada, se ha cargado también el VirtualBox, se ha cargado todo, me cago la mano, todo lo que coge, porque lo que a él le interesa es vender Oracle, la base de la coja. Claro, claro, si ya te digo yo, nosotros usamos... Y lo de la Azure, porque como Microsoft quiere seguir y coleando, ha dicho, ostras, si todo el mundo que tiene virtualización, pues yo también. Y luego tendrá clientes. Entonces, lo que yo intento con esta charla es que la gente sepa que hay alternativas y que no tienes que depender de fulanito o de mecanito. Nosotros, si yo antes de utilizar Azure, ha sido más un tema de comodidad y de distribución. Pues yo ni regalaba. Pero nosotros no montábamos, nosotros ni regalaba. Me dice, mira tío, toma, me pone azul y me mete por ahí. Hasta ahora nos está montando a nosotros toda la parte de nube. Bueno, nuestra nube, entre comillas, en un datacenter que teníamos... Yo siempre que me... Con el tema de la nube, siempre hago referencia a lo que le pasó a Ricardo Galli con Amazon cuando se fue a tomar por culo el clúster de Nubin. Y dejaron meneame una semana tirada. ¿Tirada? Oye, tienes que pagar una semana. Pero bueno, eso te puede pasar en cualquier sitio. No, sí, pero coño, que el tío dejó sus máquinas físicas contratadas que tenían un hosting y se fue a la nube porque decía que salía más barato. Ah, no, 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 yo eso no, yo no estoy hablando de eso. En todo el bebé. En eso no, ahí sí que no te... ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues nada, eso es todo. Me hubo un poco de localizarme. Yo es que yo, el chat de un mismo día, Terego Digital, ponéis el chat en Google y lo podéis localizar. ¡Gracias! ¡Gracias!